Música Bien, hoy estamos con Rodolfo Pérez Maya, él es el líder de los Fuerzos Unidos del Totonacapan, la asociación civil. Rodolfo, una nueva organización, es una más, ¿cuál es el objetivo? Bueno, yo creo que como llamarle nueva, no se puede decir así, ya tenemos más de un año trabajando, hoy prácticamente de manera abierta lo damos a conocer, la verdad estamos muy contentos con los resultados. Hoy tuvimos una convocatoria de nuestros delegados, hoy nada más llamamos a nuestros delegados, yo agradezco a nuestros delegados de los municipios de la tierra y a su amor a los tecnológicos que nos estuvieron, así como también a nuestros delegados aquí en Papán. Y bueno, hemos dicho siempre a nuestros agremiados que estamos aportando en hacer una organización muy seria, con mucha responsabilidad, donde buscamos sobre todo encauzar la lucha social, pero que lleve más a un bienestar común que en lo particular. Bien, ¿alguno de tus simpatizantes al tomar el micrófono dijo que ojalá y esta organización no se contamine? Pues mira, realmente yo soy muy respetuoso de las organizaciones que están, de su vida propia, pero lamentablemente algunos se han decepcionado, ¿no? De los dirigentes, de sus líderes, donde únicamente a veces se les utiliza, ya sea para un fin electoral o para un fin personal. Yo he dicho que nuestra organización es una organización abierta, pluricultural, donde realmente no vemos ni religiones ni partidos. Entonces, únicamente el bien común que nos une es la necesidad. No traemos la varita mágica, donde vamos a resolver todo, pero yo creo que hoy fuimos testigos de algunos testimonios, de donde en este tiempo, la verdad, hemos sembrado, y yo creo que, como dice ese dicho, el que siembra tiene derecho a cosechar. Bien, ¿y cuál sería tu mensaje para toda la ciudadanía de Totonacapa? ¿Esta organización abarca todo el distrito o nada más aquí en Papuantla? Es distrital y hoy lo constatamos, hoy estuvieron aquí en los municipios de Coyutla, de Espinal, de Sotipol, Cochumatlán, Cospiwi, Filomeno Mata, Mecatlán y Coahuitlán. Entonces, es distrital. Yo sí quiero invitar a todos aquellos que quieran sumarse a esta organización, pues pueden hacerlo con todo gusto, estamos abiertos para atenderlos. Y vamos a hacer un recorrido, hoy planteamos, hoy acordamos hacer nuestro primer congreso allá por mayo, a mediados de mayo vamos a hacer un congreso ya con todos nuestros agremiados, con una toma de protesta de nuestros delegados, y ahí vamos a estar. Estamos invitando, está abierta la invitación. ¿Tienen algo más que dices, agregando? No, pues, de verdad que estamos muy contentos por este evento, esta convocatoria que tuvimos, y vamos a estar ahí muy al pendiente. Yo hago un llamado a todas las organizaciones a que ojalá podamos hacer un frente, un frente de organizaciones donde ya paremos a la paraestatal, que está haciendo destragos, un frente común donde también ya vayamos siendo, buscando el respeto a la autonomía de nuestros pueblos. Este evento tan cataraqueado que se llama Cumbres, donde realmente es una ofensa a nuestra autonomía. Los papatecos no tenemos ni vela en el entierro como lo decimos. Son extraños los que vienen a organizar, son extraños los que se llevan la lana, son extraños los que vienen a lucrar y hacer sus negocios. Entonces yo sí hago un llamado y lo vamos a hacer, voy a convocar a todos los dirigentes, varios dirigentes, que quieran, que gusten. Aquí yo he dicho que nadie está obligado a estar o a querer pertenecer. Yo sí voy a hacer un llamado a esa convocatoria, que la verdad buscamos un punto de coincidencia. Me gustaría que en la sierra se abra, Maya, la cuestión turística, Mecatlán, Coyutla, Coahuiclán, ya la vez pasada tuvimos un proyecto de esos y se nos vino abajo por no tener fuerza, que es la fuerza que tienen ustedes. La verdad, yo veo gente que tiene mucha vocación aquí, sin ningún interés de nada. Y es lo que hace mucha falta, mucha falta. Porque yo tuve un beneficio, el cual fui operada el 3 de mayo del año pasado. Y este, pues no solamente fui yo de la comunidad, sino fueron varias personas. Gracias a Dios y a ellos, pues a hoy puedo ver, porque realmente no podía ver y pues el ojo que me operaron quedó bien. Digo, si ellos no hubiesen movido todo esto, pues a lo mejor no hubiera habido operaciones, no hubieran traído médicos, pero gracias a ellos pasó esto. Y yo les puedo contar con mucho orgullo de que sí, son unos buenos médicos y ellos son un buen equipo que están trabajando unidos. Y yo en este momento quisiera decirles a ellos que no dejen sola mi comunidad, porque hay mucha gente que lo necesita, pero no saben cómo llegar aquí. Entonces yo estoy aquí porque realmente lo necesito. Hay mucha gente que me duele. Yo no puedo hacer nada, pero yo sí puedo. ¡Esfuerzos unidos! ¡Ra, ra, ra! ¡Esfuerzos unidos! ¡Ra, ra, ra! Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.